La princesa Leonor ha vivido este jueves 22 de octubre su día grande. La heredera al trono ha presidido los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor, Oviedo. Un momento muy especial en el que ha estado arropada no sólo por sus padres, los reyes Felipe y Leticia, sino también junto a su hermana, la infanta Sofía, junto a quien ha protagonizado un bonito momento que va a quedar para el recuerdo de los galardones. Las hijas de los reyes Felipe y Leticia han vuelto a demostrar en público la sólida relación que las une al llegar al Teatro Campoamor de Oviedo. Como viene siendo habitual en todas sus apariciones, la infanta Sofía no ha lucido tacones, mientras que la princesa Leonor sí, lo que le podría haber dificultado subir al estrado ya que había varios escalones muy traicioneros para una joven que todavía no está acostumbrada a andar con unos cuantos centímetros de más. Sin embargo, ahí estaba su hermana para ayudarla. La infanta Sofía no lo ha dudado ni un segundo y ha agarrado del brazo a su hermana Leonor para que no tropezara a la hora de subir al estrado. Ambas han subido de la mano los escalones y, no ha sido hasta llegar arriba, cuando la hijas de los reyes Felipe y Leticia se han soltado. Un bonito gesto que no ha pasado desapercibido durante los premios princesa de Asturias. Siempre cómplices, la princesa Leonor y la infanta Sofía no han dejado de intercambiarse miradas y gestos de cariño durante todos estos días en Asturias, los cuales han supuesto su reencuentro tras la marcha de la primera a Gales para estudiar en el WC Atlánticole. Y es que, a pesar de las distancia, las hijas de los reyes Felipe y Leticia están igual de unidas que siempre. ¡Gracias!